Estamos en el camino costero porque se desarrolla el programa Aguantate las 12, un programa de juventud que consta de distintas actividades. Y en ese sentido nos acompañan Daniel Puello, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Hugo Focci, que es director sede de la Escuela Secundaria 12, y Macarena Teres, que es integrante del equipo del programa Envión. Bueno, Daniel, comentanos un poquito más acerca de estas actividades. Bien, Aguantate las 12 es un programa que nosotros adherimos, en realidad corresponde al municipio de General Biamonte, que se llama Aguantate las 24, y el año pasado nos hicieron la invitación, participamos, y este año decidimos hacer, en conjunto con ellos también, lo que sería una previa aquí en Junín, y el ganador de este Aguantate las 12, clasifica el Aguantate las 24, que se desarrolla en el próximo 31 de enero, allá en Los Toldos. La verdad que fue un desafío, y bueno, ya están viendo ustedes los primeros juegos, son dinámicas muy particulares, nosotros con los profes simplemente acompañamos, no participamos más que en la organización de los juegos, son diferentes juegos cada una hora, donde los chicos interactúan, y bueno, la verdad que lo que trata de buscar es que los chicos se relacionen, se vinculen. A partir de ahí, un montón de dinámicas grupales que, la verdad que potencian a los grupos, les hacen muy bien, agradezco también a los chicos de Envión que se sumaron, a los chicos del programa Escuela de Verano, que también se sumaron al programa y que participan, y la verdad que es toda una experiencia para los chicos, para nosotros también es una experiencia, porque es la primera oportunidad que lo hacemos, pero tenemos mucha fe, porque además han arrancado con muchas pilas, están bajando los tiempos de lo que nosotros proponíamos, habíamos propuesto un juego para un horario, otro juego para otro horario, y la verdad que ellos nos desafían a más y a más juegos, así que la verdad que muy contentos con esta propuesta, con esta iniciativa, y ahora ya trabajando y disfrutándolo también con ellos. Aquí mismo los chicos de la Escuela de Verano, en mi caso, quienes han venido a participar de los diversos juegos, hicieron una búsqueda de palabras, que estuvo buena, ahora van a los kayak, y ellos los motivan, digamos, a trabajar en grupo, lo importante es que ellos interactúen, digamos, y de esa manera puedan llegar a un objetivo que es ganar, digamos, si bien se compite, el clima no es de competencia, sino de compartir, digamos. La desempeñamos en Cuyo Independiente, los chicos vienen de la comunidad, de la escuela y los del barrio, muchos no se conocían hasta el momento de la escuela, entonces con esto se conocieron la escuela, y acá afianzan otros lazos con otro rol que desempeñan, digamos, en cada grupo que va surgiendo también subgrupos, digamos, y está buena la propuesta. La iniciativa me parece perfecta, los chicos comparten, si bien comparten mucho tiempo en la sede, las actividades extras siempre son buenas, así que nada, esperemos que estén muy contentos, y quieren ir al aguantate los 24, porque el año pasado estuvimos 24 horas sin dormir, jugando, y la verdad que como experiencia propia mía fue, me sentí 18 siempre y los chicos estaban felices, así que es muy buena iniciativa.